Asalto Sirreño frente a las cámaras de mi compa Luis Morales y Rental Sound De los temas originales que traemos para ustedes, esto que lleva por nombre muy claro está Saludones, ahí agrupero Sons y Desert Sound Promotion por supuesto Y esto dice más o menos, y rasguele compa Yair Muy claro está que no eras para mí Estoy a lo entendido y me toca aceptarlo Bastante ya, sufrí con este amor Que me dio el corazón y hoy está devastado Te vas a ir, no creo poder vivir Tan solo recuerdos Me dolerá, pero al final saldrá De todos mis pensamientos Yo lucharé por olvidarse a ti Y a aquellos besos Crenos que me diste y que te di Ya pasará, lo tengo que intentar Eso era algún recuerdo No me empiece a derrumbar Te vas a ir, muy claro está Que no eras para mí Te vas a ir, muy claro está Que no eras para mí Jugaste mal y Dios te cobrará Esa mala jugada y eso puedo asegurarlo Felicidad, no te puedo desear Porque la hipocresía nunca ha sido de mi arado Te vas a ir, no creo poder vivir Tan solo recuerdos Me dolerá, pero al final saldrá De todos mis pensamientos Yo lucharé por olvidarse a ti Y a aquellos besos Crenos que me diste y que te di Ya pasará, lo tengo que intentar Espera algún recuerdo No me empiece a derrumbar Te vas a ir, muy claro está Que no eras para mí Te vas a ir, muy claro está Que no eres tan foraza Gracias.